Sigue buscando en los rincones de su mente las imágenes del accidente que hace ya 5 años casi termina con su vida. En una sesión de hipnosis exclusiva de nuestro programa, el actor y también pintor espera terminar con la angustia que le provoca no poder acordarse de este hecho. El concepto que tengo de regresión, sí, por supuesto que lo creo. Yo creo que puede ayudar mucho a las personas a tratar de encontrar cosas que de repente desconocen o no se explican. Es lo que yo más o menos conozco, la regresión. ¿Y con qué chocaste? Me chocó una micro. ¿Te provoca dolor eso todavía, no? Bueno, tal vez no sea importante o tan importante, Felipe, que recuerde, pero le vamos a quitar la carne emocional. Ya. ¿Ok? ¿En qué? Te vas a dar de eso, todavía está muy marcado en tu mente, no es necesario, pero bueno, perdiste el conocimiento, seguro. Yo le doy un sentido bastante terapéutico, me imagino que puede ayudar a la fobia, a recordar momentos que de repente uno tiene bloqueado y yo particularmente tengo un pasaje de un accidente automovilístico que no recuerdo y me imagino que la hipnosis podría ser una ayuda terapéutica alternativa. Pese a los intentos, el himnoterapeuta por dar con los momentos en que Felipe se debate entre la vida y la muerte, aquel triste día del 2005, su mente le impide el acceso. Esa es otra cosa también que es un mito, la persona no tiene que hacer fuerza, ¿no? Felipe creía que tenía que buscar la imagen y encontrar la explicación. No es necesario. La mente es tan sabia que sabe exactamente lo que te tiene que mostrar o qué tiene que mostrar en ese momento. Y desde allí parte la terapia. Entonces tú haces eso en la primera sesión, la gente o las personas encuentran y luego vamos paso a paso corrigiendo lo que más les molesta. Este joven actor de ascendencia francesa, nacido en Concepción, regresa a la pantalla en el 2010 a calle 7 luego de 3 años lejos del medio. En el programa realiza distintos papeles y personajes modestos, la imitación a un famoso y controvertido mentalista español. Bueno, a la cuenta de 3, y solo cuando yo pronuncie la palabra 3, te vas a despertar y vas a comerte una manzana, pero es una cebolla y es una deliciosa manzana. 1, 2, 3, despierta ya, despierta, despierta. Te voy a comer manzana. ¡Tú te vienes por aquí, mira! ¡Es increíble! No he puesto mucho a adivinar quién es el personaje imitado por Felipe. Yo me acuerdo cuando la última vez que tú más te vale irte para allá, ¿eh? Sí, sí, que te vaya. Que te vaya. ¿Tú conoces a este señor? Sí. ¿Lo conoces? Es Tony Camo, y en la década del 90 llega a nuestro país para asombrar a grandes y chicos con su extraño poder. ¿Pues Ferrer, coño? Yo te voy a parar la mano. Oye, ahí me gusta porque ahora me está parando ustedes, ¿no? ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no lo ves? ¿Qué pasa? ¡Ay, que se te mueve la mano! ¿Que estás ciego o qué? No, 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 ya te veo. Bueno, pues tengo que dejarte porque ya tengo que marchar. Se mueve entero, se mueve entero. Bueno, prometo que te paro la mano, yo no hago nada, pero me puedes ver. No, para, para, para. No, no, yo te paro la mano. Siéntate, siéntate. Yo prometo que te paro la mano. Siéntate. Por favor. No, no, y ya que me vas a mover la... No, no, mira. La cabeza ahora voy a mover, ¿no? No, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Esto duerme. Ahora, uno, dos, tres. Mantenga el equilibrio. Este andaluz de voz profunda y mirada intimidante, hipnotiza a famosos deportistas, actores y cantantes en cada una de sus presentaciones, haciendo que estos se comporten según sus órdenes, sin importar cuán ridículas estas sean. Jamás me había pasado una cosa igual, te lo juro. ¿Viste que guapa es? Que guapa es. Cántale algo. Esos ojos son como... como irreales, ¿no? Inventale una canción. ¿Qué podría yo decirle a esa mujer que me hiciera caso? Yo sé que soy poca cosa, que no soy muy hermoso. Que quizás soy un poco viejo, pero sabes lo que tú eres, lo que tú puedes llegar a representar para un hombre como yo. En este momento, querida, te puedo jurar que... Y está muy enamorado. ¿Cómo decirte que elvira lo que estoy sintiendo en este momento? Te lo juro. Te encanta. ¿Qué pasa? Te encanta. Tranquilo. Que nadie la mire, que nadie la toque, que le rompo la cara. Ahora mismo, cabrón. Son este tipo de situaciones en las que se ganan la atención del público. Muchos miran con recelo e incredulidad. Pero lo cierto es que este hombre no pasa inadvertido en sus actos. Dime una cosa, tú estudiaste esto... Correcto. ¿Cómo se produce el desarrollo de esta profesión que tú tienes de hipnotizar? Bueno, va a depender en función de lo que la persona quiera hacer y de lo que quiera representar. Si quiere hacerlo clínicamente, pues estudia los estudios universitarios correspondientes de hipnoterapeuta y ya está. Si lo quiere hacer aquí, pues bueno, lo fundamental y lo esencial es que haya estudiado todo eso para que cada vez que lo haga, pues pueda resolver cualquier situación que cada persona puede provocarte. Tal vez sean los sueños, aquellas luces que se asoman en la penumbra cuando los caminos de la realidad conducen a ningún lugar, la forma en como la mente guía nuestras decisiones y el destino del paso por este mundo. Vamos a recordar algunos hechos a lo mejor, algunos más traumáticos que otros, otros alegres, divertidos. En definitiva, lo que vamos a hacer es que tu mente trabaje para ti. Pero es esta misma mente la que guarda con celo las imágenes que Philippe Triat no puede encontrar. Aún permanece la angustia de este hombre por la imposibilidad de resolver aquel momento en el que casi deja de existir. El hipnoterapeuta insiste una vez más en traer al presente aquellos minutos almacenados en algún lugar del cerebro de Philippe. Ese tiempo fatal en el que su vida está en juego. Oye, supe que habías tenido un accidente. ¿Y qué pasó ahí? Qué agradable lograr... Casi me muero. Ah, casi te muero. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me... me chocó una micro. Ah, ok. Chota. Y estuve en el hospital. ¿Y qué pasó ahí en el hospital? ¿Te trataron bien? ¿Te cuidaron? ¿Te cuidaron? ¿Qué te da pena en el hospital? ¿O no está todo bien? ¿Está todo bien? Oye, sí, que el único recuerdo... Descansado. Sí, no te preocupes, ya vamos a salir. Oye, descansa, descansa, descansa. Ahora descansa. Descansa, descansa. Descansa. No sé si será muy doloroso, si será fuerte y que por eso el cerebro bloqueó la información, pero me gustaría, de alguna manera, estar consciente de ese momento. Pero una vez más, la sabia y caprichosa mente de Philip dice no. El himno de la peuta deberá encontrar la forma de hacer que este trauma abandone de una vez por todas a este joven. La aparición de focos incendiarios en distintos lugares, sin explicación lógica, provocados por quienes padecen de trastornos psicológicos o de personalidad, es otro de los ejemplos de la complejidad de nuestra mente. Es justamente esta complejidad la que lleva en un tercer intento a Philip Tillat, nuestro invitado, para realizarse una hipnosis regresiva, a adentrarse en sus recuerdos y así superar el trauma que le ocasiona un accidente automovilístico en el 2005 y que su mente no puede encontrar. El himnoterapeuta Pedro Catalán lo conduce nuevamente hasta el 1 de septiembre del 2005, día en que chocó violentamente contra un microbus. De a poco, el joven rostro de Calle 7 comienza a sentir una fuerte angustia. Por primera vez, libera la energía que lo frustra cuando intenta recordar su accidente. No veo ni el auto, nada. Ok. ¿Pero te acuerdas de eso, que ibas conduciendo una cosa? Sí. ¿Puedes recordar el color de tu auto? Sí, es... Sí, como... Tornasol. Ok. ¿Y era de día, era de noche cuando ibas conduciendo? Era de día. ¿Recordaste el olor del auto? ¿Y qué pasó? Es que no... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tranquilo? Vamos, tranquilo Es que salga todo eso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás justo? Es que yo No, no me acuerdo No puedes acordar, ok No me desesperes, tranquila. Ok. Ya lo vas a recordar. Estamos en una primera sesión y no es fácil de recordarlo todo. Dejar que la mente está borrada por mucho tiempo, se agrada. Pero no te angusten por eso. Tres horas, los ojos, los ojos, los ojos. Ok, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Tranquilo, ¿ok? Quiero que descanse un día. La mente de Filipe mantiene en su custodia las imágenes del momento en que su vida está a punto de extinguirse. Sin embargo, el profesional hace que esta frustración por no recordar se transforme en una sensación agradable. ¿Y qué pasó tú? Lo que vas a recordar es el aroma agradable de un auto nuevo. Y entonces vas a regresar. Cuando yo te diga, después de la cuenta de cinco, no te apures. Vas a salir despacio. Lo vas a hacer contento, con mucha alegría y sobre todo muy descansado. Vas a recuperar tu energía ahora. Eso. Siente como la energía vuelve. Muy bien. Muy tranquilo, muy contento. Vas a regresar muy contento, muy tranquilo. Uno, para que vayas saliendo despacio, sin ninguna prisa. Eso. Tómate tu tiempo saliendo. Siente el cuerpo ahora saliendo. Dos, volviendo a la aquí y a la ahora. Mucho más descansado, mucho más descansado, mucho más descansado, mucho más descansado. Mucho más descansado. Entre los ojos, bien despierto, bien descansado. Muy importante en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora descansado. Y cada vez más, más contento, mucho más saludable. Iba muy bien, muy bien. Y volví a caer. Como que había un velo que me tapaba en la posibilidad de ver qué sucedió en ese momento. Sabiendo que, a diferencia de otras veces, pude llegar a la instancia. O sea, pude recordar el olor del auto, pude recordar varias cosas que yo internamente sé que sí, que no me las estaba imaginando. O sea, a través de la hipnosis llegué a un resultado. Lo que hicimos con Filip fue un poco... Ahí hay un trauma, no solamente el trauma en sí, el hecho que ocurrió de haber sufrido un accidente automovilístico, sino que además detrás de eso hay la angustia por no poder recordar, ¿no es cierto? Como vamos a pensar cuántas veces o qué grado de imaginación ha usado Filip tratando de recordar qué fue lo que pasó yo. Creo que básicamente ahí se desmayó y perdió la conciencia por eso. Le decía que no tiene mucha trascendencia en verdad. Lo que sí tiene trascendencia es que el evento, y ahí respondiendo tu pregunta para qué se usa, el sufrimiento que le provoca eso no vuelva a aparecer en ninguna circunstancia. Finalmente no es tan tan necesario llegar a acordarse. Sería más trabajoso quizás llegar a eso, a tratar de cambiar la sensación por algo más agradable. Desde ahora, cada vez que Filip intente recordar las imágenes olvidadas de su accidente, vendrá a su memoria la sensación placentera del olor a nuevo de su antiguo vehículo. Y como ustedes ven, la mente todavía guarda muchísimos misterios sobre la cual los científicos tendrán algo que decir en el futuro. Probablemente cuando conozcamos más sobre la mente, muchos de estos fenómenos que aparecen inexplicados van a tener una explicación. ¡Gracias!